Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo te traigo una nueva misión de la resistencia En esta misión lo que tenemos que hacer es destruir estructuras que se encuentran encima de un receptor de datos Y extraer estos datos, a enseñarles como completar la misión Pero antes que nada te recuerdo que si no estás suscrito a este canal Que te suscribas porque de esta forma ayudas muchísimo a que este canal siga creciendo Así que ya sabes, suscríbete al canal y vamos a completar esta... Bien chicos, nos encontramos en los Jonesys y vamos a buscar donde se encuentra el receptor de datos para completar esta misión Que sería justamente en este edificio de aquí Por cierto gente, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Porque de esta forma ayudas y apoyas muchísimo este canal Así que chicos, ya sabéis, código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Bueno gente, entramos en este edificio que se encuentra en esta ubicación de los Jonesys, ¿vale? Justamente aquí Y bueno, entramos aquí dentro y justamente cuando esté activada la misión aquí se encontrará el receptor de datos, ¿vale? Justamente aquí Y bueno, tenemos que despegar las estructuras que se encuentran encima, lo que nos pide la misión Así que destruimos esto Vale, así somos capaces de destruirlo todo el tejado Y ahora me ha destruido chicos, lo que tenemos que hacer es interactuar con él, ¿vale? Y bueno, la misión se completará Y en campamento con el niños, el receptor de datos se encuentra justamente en esta ubicación de aquí, ¿vale? Justamente aquí chicos Y aquí lo que tendremos que hacer sería entrar aquí dentro Y justo se encontrará en este lugar de aquí una vez que esté la misión activada Y bueno, repetiremos lo mismo que hemos hecho en otro lado, ¿no? Rompemos estas partes de aquí, del edificio Y listo chicos Interactemos con él y ya está, misión completada Así que nada más Si te ha gustado el vídeo, revienta ese botón de like Suscríbete si no lo estás Y ya sabes, código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Nada más Hasta el siguiente vídeo Chao, chao Chao